¡Hola chavales! Estamos en un nuevo vídeo de mi canal, en un nuevo pack opening, tenemos a Alex Kidd, me hemos invitado al canal, y tenemos a JJ, el canal está en la descripción, ya hemos salido nuevos vídeos con él, y como veis tenemos 4 de sobre de 15, de sobre los únicos que son 10, 4 de 35, 1 de 50 y 11 de sobre los poderes que los premios. Vamos a cantar las voces de 5 horas, ya sabes lo que tienes que decir. Ahí está el extremo izquierdo portugués, ahí está el extremo izquierdo portugués, ahí está el extremo izquierdo portugués. Ahí está el extremo izquierdo portugués. Bueno, el extremo izquierdo portugués. Y bueno, vamos a construir el sobre de 15 monedas, vamos a calentar la máquina. Vamos a calentar la máquina sobre de 15.000. Vamos a calentar la máquina sobre de 15.000. Topra, ahí está, Topra, nada. Va a largo porque va no. Topra que tiene que estar por descarte, creo. Vamos a calentar. Bueno, siguiente sobre de 15.000. Messi, me va a Messi, Messi, me va a Messi. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Quedan 300.000 monedas, estaré contento, hay que conseguir unos 200.000. Quedan 29 sobre y quedan dos de los anteriores más malos, pero bueno, hay más más de 5.000 y todo esto. La cassette, MC, ya está ahí. Ya está ahí. Ya está ahí. Último sobre de 15.000 monedas y llevamos con los 8.000. Tenemos 5.000, 20.000, la hace falta, 260.000. Llega 180.000, MI. Y ahí está el argentino, tío. Ahí está el argentino. En la misma caja. La última caja. Llega 180.000. Y yo, espera. Yo que se me acabo para una caja porque... Ya no ganan. Madre mía. Es que le haría uno. Dale a la mano. Dale a la mano. Y no miramos. Dale a la mano y ya va yo del 3. Venga, no mira, no mire. Vale, vale, vale. Se viene. No mireis, cabrones. No, no. Pero es que es portugués, eh. Cristian! Este es el primero, segundo, tercero, cuarto. 36, 39, ahí nos va, 39, es todo, ojo, 91 el ritmo, tranquilo, 300 pobres, vamos para el final, vamos, 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 Camilo también, vamos, estamos creciendo, 21, 21, 21, 21, 21, 31, 22, 22, 23, 23, 24, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 24, 36, 28, 25, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29, ingenio, Hari. Un, dos, tres, cuatro, setenta y seis, setenta y ocho, setenta y ocho, setenta y ocho, saco, vamos pidiendo. Otro vez de a ti, Pichero, no es que este es al día pica, mamá. Bueno, te lo voy a decir, ya no te vale más. No, dale, pudo a la tele. Bueno, este lo vamos a mirar, dale ahí y lo miramos. Venga, ya viene. Dale. Harry Kane nos da a... Miradante, Pichero. Bueno, venga, vamos, hombre, jugador del premio. Te toca, Pichero. Mira, dentro que te viene. Ahí te viene la goña. O ya, poco, 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 ya te empieza a poner en la frente. Y... Y Pedro, bueno, bueno. Y Pedro, bueno, bueno. Ya no lo hago. Se calienta... Se calienta la máquina, Pedrito, y... Bueno, bueno, bueno. Y bueno, si no mira, tenemos la de Shinti3. Y... Estaríamos ahí... Bueno. Siguientes dobles. No olvidamos, ¿sabéis? No, no, no. Esta no, esta no. 77. 77. Nioh. En vez de... Remi, bueno, bueno. Está bien. Not bad. Not bad. 145.000. Estamos recuperando, poquito a poco. Voy a quedar lo bueno por la hora. Bueno, eso lo puedo terminar. Una ronda, una ronda no. Y el de 50 va a seguir. Sí, 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 sí. Dainer. Aquí. Tienes traídos. Padluri. O Volashy. 4,12. 37. 79. 81. El Cine, tío. El Cine, tío. La que me van a pasar. Dainer. Algo va a haber. En el Cine damos también. Bueno, el siguiente es sobre 25.000. Hombre. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Ejice, todavía no les dioles ese compodo. Cuatro, balst 73 otra vez. 89, Krull. 81, Herma. Ahí lo me dijo. 28. Bueno, el core que bueno estaba ahí hace poco y... Y este. No, en verdad. Mirale Protestant. Bueno, quedan más de la mitad de los pobres. 19, contra el 31. Vale, vale. Parlament, vale. Se viene. Sal it, sal. ¿Tengo lanzo a la ENC o a la ENC? En la alberga, ¿verdad? Vale, quedan 3. Serían 1 o 2 el truco. Un último alzado, ¿verdad? Y la mitad al día, ¿verdad? ¡William! Vale, vale lo tuyo, ¿eh? Salen por unas 20.000 monedas. Vale, vamos recuperando. Pero empieza en un principio a Neymah, ¿sí? Neymah tiene acuerdo de eso. Te voy a dar una nota. Te voy a dar una nota. Venga, vamos a la nota. Es de Argentina. ¡Ey! ¡Portugues! Si viene. ¡¿Tengo que eres de Portugues?! ¿Ya te quiero Marcelo? Sí, sí, sí. Y...Nasa. Vale, bueno, para mí. Y...Danito. Me voy a dar algo. Me voy a dar Marcelo. Daniel y Arturo. Me ha ido. Y el último. Bueno, ya estamos en la mitad. No hay mitad que hay aquí. Vale. Vamos, chavales. Ah, pero tres ahí. Vale. ¡Piñe! Venga, no miramos, no miramos, no miramos. Ahí viene. No te miedo. No te miedo, no te miedo. El último. El último. El último. El último. ¿El último. Lo otro ahí. El último. Es que el último. El último. Bueno. Llegamos un momento. Sobre 25. Todo brillante. Te viene la locura. ¡No miramos! No se mire, no se mire A ver... 3 3, por favor 45 10 12 10 Nos quedan 140.000 No vamos a recuperar Y no voy a dar A ver... A ver... A ver... 76 7 7 18 1 1 1 2 2 3 3 3 2 aquí mirad eh, es una enemiga que mirad, esto ha cambiado ahora, vamos a mirar, ha salido brillante, vamos a ver, queda un poco problema, la esperanza se está bajando por el momento 10 sobres, de sobres lo único quedan, 1, 2, 3, 4, 5, 5, y 4 de sobres, se vienen, se vienen, nada, no estoy viendo, tengo 5 menos, se vienen, se vienen, se vienen, uy si tío, uy, me damos un palpito, van el palo, van a 3000 monedas, bueno, siguiente favor, esta vez ya, otra ronda de Navidad, me salió un burbuo algo otra vez, 3, 1, 2, 1, ojo, por favor, ojo, que puede ser, mi calma de lo tuyo eh, y yo, ahi, 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 david silva y no pa, que ahí está, medio 88, y no, está medio 88, a ver que vale lo pollo, cuánto vale lo pollo, yo casi 6 menos 5 minutos, ojo la cantidad … 900, 500, y uhhh, david silva, que ahí está … 25 kilogramos. 35 monedas… Uy, ya, bien. Es que tenemos el mercado aquí. Bueno parece que ya 30.000, 10.000, lo que se queda no descansen. Venga no viene agua. Antes va a ocuparse. No, antes va a ocuparse. Hay 3. 38. 39. Cacaagua que ha salido ahí también tío. Algo vale no me importa. Cacaagua. Y penúltimo y de nuevo de fe la daremos todos juntos. Bueno últimos pobres le damos a la X. A piña. No miramos. Este es el último no miramos. 4. 4. 7. 28. 38. Me dijeron. No se corto que también. Me equivocaba automáticamente. Bueno el siguiente sobre 35.000 monedas. Quedan 3. Más sobre 50. No miramos. Tampandré. Cuatro número 4. O 5. Cuatro. Cuatro. No me vayan a guardar los dos. Jadé. Repetido el visual. Repetido el visual. Repetido el visual. 7. Ya tengo que ganar. Este es el 4 en el final. Tampandré. Tampandré. Cuánto vale largo, bueno, no es el Betis. Bueno, dos últimos sobres. No se leí, el 32 sobres no se leí. No se leí, ninguno ahí. La piña. Ahí va. Piña. Se leí de 50. ¡Qué poca! ¡Qué poca! ¡Qué poca! ¡Qué poca! ¡Qué poca! ¡Qué poca! No se leí, ninguno ahí. Hoy lo tenemos. Están los descartes seguros. A las nueve formadas todas las puestas, tonto. Bueno, no están los descartes. Podría tener buen ritmo, eh. Ya. Ahora tenemos el primer hit. Podría haber sido Aubame. Pero no. Vamos a ver si hay que repetir al victor. ¡Vamos a buscar sobre 50! Bueno. Llegó la hora. Llegó el momento. Chavales. La piña. Ahí va. Siente piña. Lo mirad. Este sobre que lo mirad. Lo dejamos salir. 1 No 2 3 5 5 6 2 3 4 5 5 6 Kiko, Castilla, Paget, Kiko, Kiko, Jesterito y Jonsson y Andy Ayer, David Silva, John Hart, Kagawa, Comisata de Nacícima de Argo, Mota, Coleman, Bertolino, Fernandinho, Gonducci, De Rossi, Danilo, Felipe Luis, Remy, Ilko, Pedro, William, Baine, Insigne, Saco, Juanfran y Este Caballero Nibonera. ¡Despírate! Pues bueno, aquí hemos terminado. Páforo para el canal de JJ, por favor. Ya sabéis, 100 likes mínimo. Bueno, intento llegar a las cifras menos de 80, 90 likes. Y nada para despedirnos sobre el 7500 y nos quedamos en las 60.000 maneras. Así que... ¡Nos vemos! Uy, me iba a salir a timar y ahí. Ya está, le está dando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!